Aunque ya no te suelta, te suelte como si fueras un tranqui Te metes en sitio caro, es que tú nunca podrás pagarás las deudas De volgantes y de mierda, te gusta el glamour y que siempre pagues tú Y ahora estoy aquí todo tirado, sin ganas de nada y sin un pavo Y es que esta tía a mí no me ha dejado, ni la cartilla pa' sellar el paro A veces voy, a veces vengo, cuando la miro se me para A veces voy, a veces vengo, cuando la miro se me para